Hoy se abrió la tienda de Axie in Infinity y desde ahora pueden comprar merch de Axie desde todo el mundo. En este video les voy a estar mostrando los diferentes artículos de la tienda, las formas de pago que tienen en lo que es la tienda y les voy a dar un código de creador, spoiler, es Outlocks, o pueden usar obviamente el que quieran, que tiene un 10% de descuento y además apoyan a lo que es el creador de contenido con un 5% de cada compra. Así que obviamente usen el que estime conveniente para apoyar al creador que ustedes prefieran. Vamos a partir por los artículos en la tienda y lo que yo considero el más llamativo que es este Puffy Plushy, bastante grande la verdad, por 40 dólares, muy bonito lo que es el Plushy y personalmente considero una de las cosas más atractivas dentro de lo que es la tienda. Después viene obviamente la ropa de Axie, que es bastante simple lo que es esta primera tanda de ropa, la polera bastante bonita con un background tipo programación de lo que es Axie Infinity. Por el otro lado también tenemos un polero que es Code Axie, bastante reactivo, y un gorrito de Axie Infinity. Y el último artículo hasta ahora es la figurita mística, que entiendo que solamente las personas que tienen un Axie místico lo pueden comprar. Viene con un artículo de LAN y obviamente lo que es la figura, entiendo que son limitadas y después no se van a poder vender más. Cada compra, información adicional, viene con lo que es un Axie, acá lo pueden leer, y además entran en un sorteo por un Axie místico. Solamente las primeras 5.000 órdenes, para que lo tengan en cuenta. Si ven este video después de una semana, después de un mes, es muy probable que esto ya no se cumpla. Por otro lado, tenemos que el shipping es gratuito por sobre 150 USD. Así que si obviamente quieren comprar un Plushy, como en mi caso, y no otros artículos quizás, les conviene juntarse entre varias personas que vivan cerca quizás, que quieran comprar un Plushy, para que obviamente les salga lo que es el shipping gratuito. En formas de pago, tienen que pueden pagar con tarjeta de crédito, o directamente con cripto de su wallet, como lo que es la Ronin Wallet. Una vez que procedan al pago, les va a pedir toda esa información, y después obviamente el código de descuento. Se van a ir agregando diferentes artículos, sin duda, a lo que es esta colección. Y sin duda creo que también lo vamos a ver expandiéndose a diferentes mercados alrededor del mundo, porque ahora simplemente puedes comprar en la tienda, pero no me extrañaría a futuro, y ya se ha anunciado hype, de que se puedan vender en diferentes tiendas, tanto de Estados Unidos, como en lo que es el resto del mundo. Así que no tengan un fomo por ir a comprar rápidamente lo que son los Plushys, porque yo creo que van a estar disponibles obviamente también a futuro. Personalmente me agrada que hayan abierto lo que es esta Merch Store, y los Plushys la verdad se ven bastante bonitos, voy a estar atento a la apertura también a diferentes artículos. Díganme si ustedes van a comprar algo, qué es lo que más les gustó obviamente de la tienda, y si es que ya están participando por lo que es el sorteo de ese Axie místico.